Buenos días, siempre será oportuno agradecer a los medios de comunicación su presencia y por supuesto la difusión que puedan dar a nuestro mensaje. Decirles que a un año de la convención, compañeros de los medios de comunicación, nuestros resolutivos, nuestras acciones se basaron en cinco ejes fundamentales. El primero, identidad y balance, que tuvo que ver con la necesidad de auto evaluarnos y replantear la ruta de cómo veníamos caminando. Después, otro de los ejes fundamentales fue Mujeres Renovando, que es el compromiso y la lucha por el empoderamiento de la mujer, importante aquí no sólo en el discurso, sino en el día a día. El tercer eje de esa quinta convención fue el de Jóvenes Renovando, destacando y resaltando la siempre importante tarea de seguir generando cuadros políticos para nuestro Estado. Llegamos al cuarto eje, que es Todos Tenemos Voz, y tuvo como fin atender las demandas sociales. Nuestro quinto eje fue la escala respira, y este representó nuestro compromiso con el medio ambiente. Dentro de estos cinco ejes, compañeros, se establecieron resolutivos, que fueron acciones que emprendimos a lo largo de este año, y que precisamente es lo que presentaremos más adelante en nuestro foro Avanza. Un detalle importante a destacar es, por supuesto, que ante la contingencia que vivimos por COVID, ante la situación que vivimos por esta pandemia, que ha sido un evento sui generis, la demanda y el reto de nosotros como RJ Tlaxcala, es velar por la integridad de todos nuestros simpatizantes, de todos nuestros afiliados a la organización. Por tanto, ante esta situación, nuestro foro se realizará de manera digital. Nuestro foro se realizará aprovechando las tecnologías, de la información y la comunicación, de manera que siempre estemos salvaguardando la salud de todos aquellos que presenciarán y serán testigos del cumplimiento de la palabra de RJ Tlaxcala. Muchas gracias.